¡Suscríbete al canal! 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 que es bueno imagínate que fue un chico puede ser un fútbolista puede ser el piloto de motric puede ser como Michael Jordan y puede ser todo lo que quiera ser a ver en realidad te queda bastante bien y esa chaqueta me la arreglaba el Nid si que es verdad que el Nid tiene bastante pero bastante bastante dinero eh madre mía yo también quiero una cómprame una bueno Natalia yo te la compraré cuando Max deje el maldito palo porque es que mirar no para no para con el maldito palo justo Max justo el palo es nuestro amigo bueno Valeria vamos a venir aquí para hacerte una pregunta una pregunta muy muy importante que es de vida a muerte que crees que va a ser este pequeño bebesito chico chica a ver esto es una pregunta de vida o muerte si de vida o muerte si y si fuera una chica le voy a enseñar a maquillar podemos ir de compras iguales comprarnos la misma ropa ir con Ani también me compras claro a ver yo quiero que sea una chica yo quiero que sea chica porque los niños son muy desordenados ensucian todo no me gustan a mí los chicos y que son muy pesantes tanto ya si yo creo que les voy a meter un palazo en la cabeza que van a flipar chicos esto deberíamos de quitarlo porque ya no es la vida estamos arreglando sergio 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 escúchame no vamos a quitar absolutamente nada solamente te vamos a hacer una pregunta muy importante que vida o muerte el caso es que Maximosco no os olvidéis antes suscribiros al canal que es totalmente gratis ya sabéis subimos absolutamente todos los días a las 8.40 si falla absolutamente todo lo más salseante justamente aquí en el canal así que ponemos una alarma a las 8.39 para llegar a los primeros a que si si tu quieres que este precioso niño sea un chico o una chica hombre un chico vamos vamos oye hay un detalle hombre que tiene que salir futbolista pero por que futbolista y si quieres ser otra cosa que youtuber o tambien puede ser bailarín seguramente no sea bailarín porque no porque yo estoy bailarina y yo tambien bailaba y porque yo soy youtuber y va a ser youtuber claro pues yo no quiero que sea youtuber yo quiero que sea lo que el niño o la niña quiera que sea si si pero va a ser el mejor youtuber de absolutamente todo el mundo youtuber 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 ya ya nos no es muy buena idea que se vayan a la calle nadie nos puede parar se discute mucho pero, natalía es muy fácil las ventajas de los chicos son las siguientes son super mega ultra fuertes pueden protegernos absolutamente todos nosotros y aparte... pues puede ser un maldito niño super futbolista puede jugar a sabemos que el barça del Real Madrid de villancé, ¿cómo te quedas? Villancé, chavales. ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Everstencia! 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 ¿Qué pasa? Pues que Arta y Natalia se están peleando muy fuerte. Tenemos que frenar esto ya. Sí, la verdad es que sí que Unai y yo también nos hemos visto muy alterados los dos y se están peleando y la verdad es que no mola esto. ¿Y qué hablemos? A ver, na, 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 na. Todo esto es culpa tuya. ¡La mía! ¡Túya y de Natalia! Bueno, pero un futbolista es más famoso que una bailarina de Villancé. Perdona, Villancé también es internacional, ¿eh? Bueno, vale, pero imagínate, Arta, Junior, Messi, Arta, Junior, Messi, así, regateando absolutamente todo el mundo. Sí, hasta que cumplan X años y ya no los quieran. Bueno, no pasa nada. Habrá ganado millones de euros y nos podrá regalar un maldito Lamborghini. Sí, 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 pero las bailarinas son artistas que viva el arte como yo. A ver, ya, pero con 60 años no quiero que estés en plan rollo. ¡Bajal! ¡Chulo! Se te quedará pillado ahí la espada y no podrás ni moverte. Perdona, pero yo cuando sea mayor voy a tener un tipazo y un meneo de la hostia. ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! 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 ¡La chavale! ¡La chavale! ¡ zombies! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Vale! ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué está meticsiando? No, 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 yo les cuento Vale, cuenta Pues que... No, 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 la pregunta No, no, la mejor pregunta que prefieres ¿Que sean chico o chico? Chico 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 ¿Qué está pasando? Pero no va a ser chico Vale, lo primero de todo para saber si es chico o chica Lo que voy a hacer es coger a Arte Y a Natalín me los voy a llevar a hacer una ecografía Y segundo ¿Por qué decís que se están peleando? ¿Dónde se están peleando? Yo no los he escuchado Fuera de las calles Vale, voy a hacer una cosa Voy a seguir fuera, voy a ir a buscarlos, voy a hablar con ellos Y voy a intentar relajarlos Y les voy a decir que nos vamos a ir a hacer una maldita ecografía Sí, vale Pueden estar aquí, por favor, no la liéis más Porque es que ya hay muchos problemas en casa Vale, vale No la liéis, confío en vosotros, ¿vale? Vale, vale El caso es que también puede ser maldita mente youtube super ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estáis discutiendo? Nada, simplemente le estoy diciendo que Nuestro hijo o chico puede ser futbolista Que no puede ser futbolista Que no puede ser futbolista Un mamut Que no Que no Bueno, para hacer esto Yo ya he estado mirando clínicas Y os vais a ir conmigo a una clínica para saber si es chico o chica Pues nosotros ya tenemos una cita hoy Ya, pero yo os voy a llevar a una clínica que tiene unas cosas increíbles Y te va a decir si es chico o chica hoy mismo Seguro Porque es que no estamos seguros si a la semana 12 se puede Segurísimo, segurísimo Como ameca, es la mejor clínica que hay aquí en Cataluña Así que vais a venir conmigo Vestidos y os venís conmigo Siii Vale, vale, vale Pues nos vestimos y nos vamos chicos ¡Corta, corta, 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 corta! ¡Corre! Pues ya estamos en la clínica Mira, por ahí viene la doctora Natalia Estoy muy nerviosa ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Bien! Aquí estamos Vale, 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 vale Pues ya podéis pasar si queréis a la salita después ¡Genial! ¡Gracias! ¡Qué locura! Estamos hablando en la clínica Es que mirar todo esto Estamos aquí en la sala de espera La verdad es que estoy muy nerviosa Nunca he venido a este sitio, la verdad Estamos ahora de momento solos Estamos con Franela Guille se ha ido a aparcar en el coche O sea que Guille no está de momento Ahora tiene que venir Y nos han dicho que nos esperamos 5 minutos Hasta entrar en la sala Natalia, ¿tú cómo estás? ¿Nerviosa? Estaba muy nerviosa Estaba muy nerviosa Pero del nivel de nerviosidad ¿A qué nivel? 12 12 Y aquí nos han dicho que tenemos un minijuego De si va a ser niña o niño Mientras esperamos a la ecografía Para conocer al 100% del género A ver, yo quiero que sea niño Yo quiero que sea niño Tío, ¿pero por qué quieres que sea niño? Yo creo que sea niño 100% No, no es niño A ver, un niño mola más No, no es niño Ya lo hemos discutido en mi mamita A veces ahora mismo es momento feliz Aquí hay 9 círculos, ¿vale? Y detrás de cada círculo hay puesto niño o niña Por lo cual, vamos a sacar los círculos Y vamos a ver qué género nos tocaría Venga, pues yo primero ¡Niño! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy aprovechando, sí! Bueno, Natalia, yo la verdad que la que prefiero carta tengo niña No te voy a mentir Toma 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 No, no, no Me cago en la maldita leche Me cago en la leche Oye, pero... Si sale niño y se parece a ti ¿Qué? Bueno, estoy un poco medio calmo, ¿sabes? Una niña no se va a aparecer a mi Voy a sacar justamente esto, confío al 100% de que sea niño Bien, vamos, 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 sí, 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 sí Si sale niño que no me lo voy a suponer Niño, Jesucristo, ¿sabes? En plan rollo, hermano, Jesucristo, ¿sabes? ¿Quién eres? Jesucristo, ¿cómo te llamas? Jesucristo Mira, Guillemé, 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 ¿te abro o no? ¿Te abro? Venga, pasa, tía ¿Qué? Está nervioso, no está nervioso Vale, vente, 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 que estamos jugando a un juego de niño o niña De momento vamos 2-2, Guillemé, 2-2, 2-2, niño, 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 niño ¿Tú qué quieres, que sea niño o niña? Niña, niña, niña Por una parte que una niña, un niño, es que un niño, es que un niño, es que un niño, es que un niño Un niño, Jesucristo, Jesucristo, que se llama Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Vale, ¿puedo darle a vuelta yo a uno y a ver qué sale? Sí, dale, 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 sí, 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 de momento vamos 2-2, dos niñas, dos niños, oh, Guillemé, por favor Vale, el niño y yo ya sé dónde están, ¿están preparados? Tres, dos, uno, niño, toma, 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 toma Vale, de momentoх Tinia 3-2 Preparados para perder, pringa dos A ver, saca, mira, saca el niño Tres, dos, uno, noo ¡Ay qué bonito niña! O que grande esta niña Lillemé, estamos perdiendo, bueno, estamos empatando, 3-3 Para que yo me cojo Uno de abajo Sí, este, Natalia ¿Este? No, 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 este Yo voy a sacar Bien, por bien Este, este, este ¡Uno de abajo! ¡No! ¡No! Dale, Natalia ¡Es tu turno! ¡Vamos! Vale ¡Eh, eh! ¡No! ¡Sí! ¡No, sí! ¡No, chavales! ¡No, chavales! ¡No, chavales! ¡Vamos! Última oportunidad 4 a 4 Niño o niña La última tirada Niño o niña En 3 2 1 No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer ¡Es que eres un café! Gracias, niña Gracias ¿Qué hago? ¡Qué miedo! Hola, mi hijo de Natalia ¿Qué tal? ¿Estás nervioso así? Tranquila Ya te puedes tomar Dale ¿Y Natalia? Si quieres puedes ¿Qué tal? No pasa nada que grabemos, ¿no? No, no, no pasa nada Natalia, ¿estás nerviosa o qué? Estás moriendo Es que le quiero curar ¿Qué es lo que sientes, Natalia? Está frijito Está frío Está frijito Está friosa Sí ¡Natalia! ¿Qué es lo que tenemos ahí dentro? Natalia, ¿qué es lo que tenemos ahí dentro? ¿Qué es lo que tenemos ahí dentro? No, 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 no estoy flipando, lo prometo, o sea, eso es lo que era yo, tío, eso es lo que era yo, eso es Jesucristo, ahí está Jesucristo, mira el rey de entre dios, se está moviendo de verdad, tío, o sea, este es el tiempo real, exacto Wow, qué locura, qué locura, qué locura Es que, es muy raro, es que eso está ahí, eso está mociendo Natalia, no llores No llores, no llores, está moviendo, está haciendo así Está así, está haciendo así Sí, sí, está haciendo ya, viviendo al máximo ya Chicos, queréis saber qué es Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, ya vais a aprender, va a ser una niña ¿Lo puedes decir? Sí Es que posiblemente es el momento más nervioso de mi vida, ¿sabes? Eh, si me lo dice a mí, lo digo, bueno, lo digo cuando es casi, o cuando vais a tener un locos, como dos globos, si no, te es que petar y si sale azul es niño, si sale rosa es niño A ver, puede ser una buena idea, o sea, podríamos hacer un vídeo, si este vídeo llega a 100.000 likes, vamos a hacer un vídeo de revelando el sexo del bebé, chico o chica. A ver, yo Natalia te diría que se lo diga a Guille, que se quede franela aquí, y que franela y Guille sepan totalmente en el general del bebé, y tú y yo ya nos enteraríamos de alguna forma especial, ¿sabes? Me molaría hacer algo especial. Sí, pero me molaría hacer algo especial, ¿no? Hombre, claro, también te digo, va a ser niño seguro Natalia. Toma, se va a llamar Jesucristo, toma. Va a ser una niña y se va a llamar Nati Junior. Sí, Nati Junior. Sí, claro, sí. Venga, niña, levántate. Cuidado. Bueno, Natalia, y nosotros nos salimos, ¿qué lleve? Espero que sea niño, por favor, por favor. Pasa, niño, confiadme. Va a ser una niña. Pues nosotros nos salimos. Mi intuición no falla. Sí. Vale. De vídeo. Venga, chaval, suerte. Venga, barroquita. Por favor, que salga. Venga. Venga. Vale, que ya venga, hacemos. Vale, pues nada, ahora ya que se han ido, pues si me puedes decir si es niño o niña. Yo creo, por lo que he visto, no entiendo mucho esto, pero yo creo que es niño. Así que espero que sea niño, por favor, diga que es niño. Vale, pues a ver los vídeos. Esto es muy recomendable, el día 10 de enero, porque vamos a revelar si es chico o chica. No sé. Vamos al canal de calderas. Lo, lo de ahora es, para ver.